Hoy es un día grande para la asociación Crece, que es donde está su sede, estamos aquí justamente al lado de los juzgados en Marbella y el señor Bruno, esta casa tan importante que hace tanta labor social, a todo el mundo que le pide y lo que esté en su mano siempre ayuda y nos consta desde hace muchos años que lo seguimos y sabemos lo que hace, pues hoy le ha tocado a la asociación Crece. El señor Bruno mismo nos va a contar el cheque que se acaba de entregar a la presidenta de la asociación. Buenas tardes señor Bruno. Buenas tardes Elena. Bueno, esto lo hacemos ya más de un año, desde el 2007 cuando me he hecho el libro, nosotros toda la recaudación del libro, el 50% va para la asociación Crece. Entonces al principio era mucho más, ahora un poitino menos, entonces como muchos clientes ya tienen el libro, entonces juntamos la venda del libro, pero hemos hecho un torneo de golf, hemos hecho un sorteo, entonces estos son dinero mío del libro y dinero de estos sorteos. Los clientes también han agradecido mucho que una parte va para la asociación Crece, los clientes se enteran de todo y estaban muy agradecidos y se lo hemos hecho hace dos semanas el torneo de golf y me he dado esta recaudación que hemos tenido, la asociación Crece. Entonces tenemos que dar algo, algo a lo demás. Y bueno, voy a aprovechar para preguntarle, ya que acaba de empezar, estrenamos ya lo que es el verano, ¿tenéis actividades preparadas para este verano? Sí, 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 ya tenemos el equipo formado bien, que en verano tenemos un equipo más grande, ya está rodeando, ya estamos funcionando bien, esperamos un gran verano. Nosotros sabemos que va a ser un gran verano. Enhorabuena, felicidades. Gracias, gracias Elena. Doña Marilu Martínez, presidenta de la asociación Crece, lleva ya mucho tiempo de recorrida, ha sido una labor muy bonita para los niños discapacitados y hoy con este cheque pues me imagino que un poquito más contenta, ¿no Marilu? Súper contenta, buenos días a todos, gracias por venir lo primero y indudablemente muy contenta, pero que Bruno siempre está detrás de nosotros, es un hombre afable, un hombre muy implicado en todos los problemas que existen en Marbella y sobre todo con nosotros, desde que sacó el libro en el 2007, la mitad del libro va y viene una recaudación para nosotros y en las fotos del calendario de todos los años y es un hombre, bueno, de lo más afable. Hoy ha tenido la oportunidad de poder escaparse y venir a conocer un poco las instalaciones y sobre todo de estar con los niños, bueno, creo que se va muy emocionado, creo que es la primera vez que además ve a los niños en su salsa, vamos a decir, y bueno, estamos muy emocionados los dos porque hemos llegado a un colofón muy grande que espero que dure muchísimos años, aunque Marbella indudablemente es súper solidaria y yo no me puedo quejar para nada de la gente de aquí que siempre piensa y crece y piensa en nuestros niños. Bueno, me imagino que habrá muchos agujeritos que tapar, pero esta cifra, ¿qué tiene más prioridad? Hombre, prioridades hay muchas y indudablemente ahora mismo el local es alquilado, como yo pienso que lo sabe ya todo Marbella, es cierto que hicimos un convenio el año pasado para poder pagar el alquiler, la luz y el teléfono y el agua y bueno, espero que este año se vuelva a hacer ese convenio y que no tengamos ningún problema con el nuevo ayuntamiento y con las personas que han entrado nuevas, que todavía no me he reunido, pero espero reunirme pronto para poder conocerlas y charlar, aunque nos conocemos de vista en Marbella, lógicamente, pero a los nuevos nuevos pues no los conozco y espero que todo continúe igual y que podamos seguir creciendo, puesto que la labor que se hace aquí debería de ser, no estatal, pero de los demás arriba de todo y nosotros seguimos luchando para que nuestros niños tengan su sitio y sobre todo una integración pura y dura y lo vuelvo a repetir, como les he comentado antes a tus compañeros, en tanto en las guarderías, en colegios como en institutos, que nuestros niños puedan estar ahí, que sean visibles y que no les pongan una pegatina de que tienen un problema, son niños especiales y como tales hay que tratarles y que luchar contra el pequeño o gran problema que ellos tengan para poder estar dentro de unos años pues en lo que es la sociedad. Enhorabuena por tu labor y la verdad es que vaya todo bien y haya muchas personas que se implique también en la necesidad de los más... Espero que sí, de verdad que sí, pero muchísimas gracias por venir, a vosotros.